Acaba de hacerse pública, ¿qué dice la presentación judicial hecha por Fabiola Yáñez en Madrid contra Alberto Fernández? Todo arrancó mucho antes de ser presidente y de un episodio puntual habla en su declaración Yáñez Mariano. Y esta es la frase, hay que resolverlo, tenés que abortar. Hay que resolverlo, tenés que abortar, figura textualmente en el documento presentado esta mañana desde España, desde Madrid, por escrito en el consulado argentino a quien tiene a cargo la investigación al fiscal Ramiro González, confirma también de Marina Gallego, quien es la abogada de Fabiola Yáñez, una frase que describe muchísimo algo que tratábamos de entender en las últimas horas cuando se hablaba de violencia reproductiva. Hay que resolverlo, tenés que abortar. ¿Por qué? Porque Fabiola Yáñez le había comunicado en el año 2016, en el inicio de la relación, se supone, con Alberto Fernández, que ella estaba embarazada y el expresidente de la nación, en ese entonces siquiera candidato, le dijo a Fabiola Yáñez que no era momento para tener un hijo, para avanzar con un embarazo por considerar que la relación estaba comenzando. Fíjate que lo que dicen, en parte de este documento, es que ella se sintió presionada para abortar, afirmando que no le podía decir a nadie que iba a tener un hijo con ella en tan poco tiempo. La verdad que los detalles detrás de esta frase son muy fuertes, Rodí. Reiteramos, esto es lo que declaró hoy Fabiola Yáñez en Madrid, en el consulado considerado territorio argentino. Y algo de esto le comentó a la periodista que la entrevistó el fin de semana. Enseguida, Tatiana Shapiro. ¿Cómo fue la entrevista de la que habla el país? Fui a decirle, ¿qué es esto que está en el teléfono del nene? Me dijo, ¡ay no, eso es una broma! ¿Cuándo se gestó? ¿Y dónde se grabó? ¿Lo que se dijo y lo que no? En Telefe Noticias, Tatiana Shapiro, la periodista que habló con Fabiola Yáñez en Madrid. La frase nos retumbó a todos, imagino a ella, Tatiana Shapiro, quien realizó la entrevista. Gracias por estar acá, Tati. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá. ¿Por qué creo que no te sorprendió que se hizo público esta declaración? Porque en una entrevista uno dialoga con el entrevistado, antes y después, ¿sabías? No, no sabía de un aborto, pero sí la llamé hoy para decir, hablamos hace un día y medio. Primero decirte que la nota fue un trabajo enorme de todo el equipo de Infobae, por supuesto, que yo solo puse la cara, pero que trabajó un montón de gente por esta nota. En la entrevista ella habla puntualmente, en realidad yo le pregunto porque sabía que después del compromiso en el 2016 que sucedió en París, si no me equivoco, había pasado algo muy complicado entre ellas. Ella te habla de algo muy complicado, no se extiende más allá. Yo sabía, ella no quiere dar explicaciones, ella dice, eso no lo puedo responder. Pero yo sabía que algo había pasado después de ese compromiso y sabía que teníamos todos que estar atentos a cuando ella contara. La verdad pensé que lo iba a contar en el documental. Lo termina contando en el escrito que presentan hoy. Hoy en la ampliación, en territorio argentino, podemos decir, en el consulado. Exactamente, en el consulado, por supuesto, y termina contando lo que pasó en ese momento. Habla de un aborto, habla de presiones para realizar ese aborto. Y también lo que no salió todavía en ningún lado es que ese aborto se realizó con una intervención quirúrgica, no se realizó con pastillas. Eso quiere decir que participaron médicos en el proceso. Esto fue en 2016. No tengo la fecha exacta. Después de eso, ella da a entender que es los primeros momentos que empieza a vivir en Puerto Madero con Alberto Fernández. Ya conviviendo con un Alberto Fernández que plantea que no es el momento y que además se lo va a tomar muy a mal, que es muy difícil explicarle esto a su hijo mayor. Por lo menos eso es lo que me transmite a mí. No sé si realmente fuese a la conversación, pero esa es la versión que me transmite y que me dice que puedo contar. Después confirmé que esto está en el escrito realmente que se presentó y que ella va a ampliar en la declaración que es mañana a las 10 de la mañana. Pero sí, ella dice que Alberto Fernández la hizo abortar cuando todavía la ley no era legal en la Argentina. En un hilo de tiempo pone, en esos primeros meses de convivencia con Alberto Fernández, pone el primero de los ítems que ella considera violencia, la obligación de interrumpir ese embarazo. En realidad... Vos aportás que tuvo que ir a un médico. Sí, sí. Que la llevaron a un médico que se sintió obligada a interrumpir ese embarazo. Sí, en realidad lo que sucede es, después del compromiso inmediatamente, ella lo encuentra mensajeándose con alguna otra mujer y le dice ¿y para qué nos estamos comprometiendo? No, es un chiste, no es nada en serio, que es lo que dice que siempre le explicaba. Y después sucede el embarazo. Y cuando sucede el embarazo, un tiempo él como que queda en shock, como que no le habla, durante un tiempo me manifiesta que no le habla y que después directamente lo que le dice es que tiene que interrumpir el embarazo. Que no es momento, que le empieza a presionar para interrumpir ese embarazo. Tatiana, Alberto Fernández en algún momento le llega a contar a su hijo mayor sobre el embarazo. Ella dice, Fabiola, en este escrito, que al final termina responsabilizándola a ella por la interrupción del embarazo. Yo no tenía el escrito cuando hablé con ella. Yo no lo vi, el escrito lo tenés, sé que está publicado, pero cuando empiezo a ver que esto salió es que intento comunicarme y le digo es así y me confirma que es así. Ella lo que me dice es que él responsabilizó al hijo. Lo que dice el escrito es que el hijo, que Alberto dice que es al revés. Claro, que es al revés. Al final termina diciendo que ella es la que decide abortar y eso se lo cuenta a su hijo. Yo que hablaría en este caso, Rodi, una vez más en función de las denuncias de Fabiola Yáñez, del grado de manipulación que estaría viviendo. Claro, estamos hablando de violencia ejercida de mil factores. Vos se los preguntaste el fin de semana. Sí. Psicológico, económico. Hablé de los factores, hablé de la violencia económica, de la violencia psicológica y de la violencia sexual. Respecto de la violencia económica, ella cuenta una anécdota que la angustió mucho de una situación en la que ella estaba junto a su madre y estaba con el teléfono en manos libres y él dentro de una discusión, en muy malos términos, con palabras que ella misma en la entrevista no puede repetir, le termina diciendo que está manteniendo peyorativamente a su madre y a su hermana y que eso a ella la angustió muchísimo porque además lo escuchó la madre. Estaba en sin manos cocinando, una cosa así. Absolutamente. Y que la madre finalmente es la única persona que la acompaña todo el tiempo, la que cuida a su hijo y la que la está sosteniendo.